Malas decisiones, ready pa' pecar Cuatro mil razones, pa' dejarnos llevar Si quieres ganar, tú te tienes que arriesgar No la dejes pasar Como si fuera Tokio Yo soy tu capital Baby, hasta el labio Pero me amo más yo, me amo más yo Siento que me vuelan la mente, tus besos Pero No puedo Perderme en tu pueblo Cuando te tengo más cerca de mí Yo siento que puedo viajar en el tiempo Y de regreso al futuro Me buscan tu demonio Pa' llevarme a tu infierno Baby, dime Cuando te define No me engañes Que eso es un crimen Por mí yo te quiero y me desespero Cuando no te veo y no eres sincero Yo sí te quiero Pero yo primero Tengo que ser fiel a mi propio cielo Si quieres ganar, tú Te tienes que ganar, tú Te tienes que arriesgar No la dejes pasar Como si fuera Tokio Yo soy tu capital Baby, hasta el labio Pero Pero me amo más yo, me amo más yo Siento que me vuelan la mente, tus besos Pero Pero no puedo Perderme en tu pueblo Perderme en tu pueblo Perderme en tu pueblo Perderme en tu pueblo